Todo sigue igual, todo sigue igual de bien Siguen los amigos que quiero tener, no me puedo quejar Algunas chicas me van a tener en esos momentos que no aguanto más Me pueden conformar Hago lo que quiero hacer y no me sale mal Algunas cosas me toco perder y otras pude ganar Dejo la banda que quiero tener y más de una razón para pensar Que todo sigue igual Cambiar no cambio nada, llegando hasta donde hoy llegué Todo está como estaba, todo está igual de bien ¡Gracias! 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 Todo sigue igual, todo sigue igual de bien Siguen los amigos que quiero tener, no me puedo quejar Algunas chicas me van a tener en esos momentos que no aguanto más Me pueden conformar Me pueden conformar Cambiar no cambio nada, llegando hasta donde hoy llegué Todo está como estaba, todo está igual de bien ¡Gracias! 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 Todo está igual de bien! Todo está igual de bien Todo está igual de bien ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.